Como dice El Dicho 10 años gracias a ti Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la guapísima actriz Emireth Emireth, ¿cómo estás? Hola Pepe, feliz de estar trabajando nuevamente acá con la familia del Dicho Intenta, motivada, como siempre pues echarle todos los kilos acá al personaje Esa es la actitud Familia Bonita del Dicho A ver, si sabes que estamos celebrando 10 años de Como Dice el Dicho, ¿qué piensas acerca de eso? No, pues es un gran mérito, la verdad es que nosotros como actores, como actrices, talentos sumarnos a este esfuerzo que lo hemos podido constatar y que se han renovado, yo creo que sí hay que celebrarlo hay que cacaraquearlo y hay que, pues bueno, pues tratar de estar vigentes todo el tiempo creo que es algo, una producción que siempre nos invita a eso a la innovación, al compromiso y la verdad siempre la pasamos muy bien, es una gran producción así que muchas gracias por permitirnos ser parte de esta familia. Exactamente siempre la pasamos muy bien y quiero saber en estos 10 años ¿Cuál ha sido el dicho que más te ha divertido? Que hayas hecho tú, claro Híjole, todos, todos la verdad, es que es la posibilidad como de verte en realidades distintas a la tuya yo creo que es muy divertido por fuerte que sea el personaje o a veces por poca participación todos son muy divertidos este me está gustando mucho la hora Ah, y este se llama Con la vara que midas serás medido Demiria, cuéntame acerca de tu personaje y qué hace en la historia Bueno, pues Verónica es la madre de Noé un joven ya de 16 años un adolescente una mujer que pues postergó un poco la maternidad el personaje la verdad es que yo lo encuentro muy afín ahora a las nuevas maternidades y también eso me gusta mucho que es un personaje actual ¿no? con una problemática actual y bueno, pues él tiene una discapacidad y por lo mismo ella vive esta culpa ¿no? de cierta manera es una mujer muy entregada a su trabajo es una mujer que ha tenido éxitos profesionales pero siempre trae pues un cargo de conciencia y también de cierta manera pues el dolor de ver a un hijo ¿no? con una discapacidad y yo creo que en ese sentido pues el personaje se vuelve muy sensible y muy cercano a las madres que viven en esa situación y también esta parte del padre ausente que creo que es algo que vivimos muchas veces ¿no? en esta sociedad mexicana que no está compartida la crianza de un hijo entonces pues él la padece y se siente solo entonces a pesar de eso y con su condición pues sí le reclama un poco a los padres pues el que no está ¿no? y con todo el derecho entonces es un personaje bien bonito la verdad y con una historia pues muy triste ¿no? un poco desgarradora que ya la van a ver fuerte que ojalá que pues ya no veamos tantos esos casos en nuestra sociedad porque eso sí es muy fuerte esperemos que no pero sobre todo qué bonito que estés interpretando a una mujer muy real que lucha a pesar de todo por salir adelante con sus hijos muchas gracias así es no pues para mí es un gran reto es una gran oportunidad un super elenco la verdad es que sí lo van a disfrutar mucho está fuerte pero lo van a disfrutar y realista que es lo mejor exactamente Emiret quiero saber ¿qué metas tienes tú de aquí a 10 años? híjole pues yo creo que ya no hago metas a 10 años yo creo que la meta para mí es al día con día el seguirme preparando el seguirme ahora sí me interesa mucho que las cosas que seleccione en mi vida en cuanto a proyectos compañías sean cosas que me sumen y que le sumen comprometerme en las cosas en las que yo puedo aportar algo y sí me interesa mucho el compromiso social en que en cada una de las cosas que yo pueda trabajar pueda comprometerme con una causa yo tengo una causa que he defendido desde hace 10 años que es la erradicación de la violencia de género entonces lo que yo pueda hacer por esa causa para mí la verdad es que es un regalo de todos los días y bueno y si Dios me da vida o el universo me da oportunidad de tener 10 años pues ya tener proyectos propios que yo esté produciendo que yo esté generando y pues eso sobre todo pero vivir el día a día es lo más importante pues es una excelente visión familia bonita del dicho triunfar y ser socialmente responsables totalmente y yo creo que este es un programa que sin duda lo hace deja en claro obviamente eso las tareas que debemos de pues cuestionarnos un poco más como sociedad y comprometernos para ir cambiando la mentalidad que no nos sirve y reforzando la que si no sirve y bueno pues yo creo que el vínculo entre las personas que nos aman que amamos y sin duda yo creo que esa es una producción que lo hace muy bien y es un orgullo trabajar con ustedes ay es un orgullo que trabajes con nosotros familia bonita del dicho no se pueden perder este capítulo y recuerden que en el dicho celebramos 10 años gracias a ti